Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo, nuevazo video de Emptybox el día de hoy y pensando en la comodidad del gamer te traemos la review de una silla gamer Efectivamente tenemos la Mition CH-R05 por acá, la estuvimos usando, la probamos, le sacamos un poco de jugo y les traemos todas las conclusiones para ustedes Y como siempre decimos un abrazo muy grande para las personas que ya nos conocen y para las que no, quédense porque acaban de aterrizar en este canal que se llama Emptybox Emptybox el día de hoy 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 lo hace bastante cómodo para una persona grande como soy yo. Es cierto, es verdad por ese lado que lo tenés más en cuenta, el ancho de la silla es suficiente para personas grandes y gordas como nosotros y me imagino que más que suficiente para una persona más flaca o de una estatura más regular La verdad que no sentirte apretado porque he probado varias sillas en lugares de mueblerías y cosas y ya sentís como que estás medio apretado y que los bracitos te van a quedar chiquitos eso no pasa con esta silla ya la sentís como la primera vez que te sentás en ella y te enamorás de la silla Sí, la verdad que sí, también todos los movimientos que tiene son bastante fluidos no te sentís como que se trabe en nada a su vez tiene embellecedores para todos los tornillos, o sea, estas sillas ya vienen preparadas por ese lado saben que gran parte del atractivo es que se vean lindas, por ende no van a dejar ningún tornillo en la vista ni nada por el estilo y la verdad que en sí me parece una silla que está muy bien, si vas a comprar una silla para, no sé, tu hijo gamer o lo que sea, y no querés gastar 300 y pico dólares en una CDX Reisers más todavía o en una Cooler Master o en una Hogar o lo que sea, siempre tenés una opción que es bastante más barata pero inclusive menos de la mitad del precio Sí, y sobre todo para una silla que vale 142 dólares, lo cual vendrá a ser la mitad del precio de lo que vale en otra silla gamer, ahora si me estás preguntando entre esta silla y una copia de una silla gamer de esas, la copia de esa que vale 100 dólares sin marca ni nada yo te recomiendo una silla como esta porque no solamente los materiales son mucho mejores sino que te va a durar bastante más sobre todo por las ruedas las ruedas son el punto clave de esta silla que hace mucho la diferencia con una silla gamer trucha que no tiene nombre, no tiene nada solamente los colores o una silla de escritorio normal con negro y cuerina básicamente tenemos ruedas más grandes y la verdad que sí es un punto muy definitorio así que sí también si estamos hablando de sillas y no querés gastar tanto también te puedo recomendar esta Mition sin ningún problema si ahora si la pones a comparar con una silla gamer vamos a decir más tradicional en sus 300 y pico 400 dólares por supuesto que sale perdiendo obviamente una gran parte o un gran atractivo de una silla gamer es poder configurar las cosas y en este caso no tenemos esas posibilidades o poderte reclinar para atrás o sea casi acostado como podés quedar en esta que esa no es una opción que vayas a centenar pero estamos hablando de un precio completamente diferente así que sin duda contextualizando con el precio la Mition HR 05 es una muy buena opción y que nosotros desde acá desde Emptybox recomendamos recuerda que para comprarla vas a tener el link abajo y poniendo nuestro código vas a tener un 3% de descuento y envío gratis a su vez también si quieren ver más más adelante Mition tiene otras sillas un poco más caras con más facultades con mejores features con mejores características que también pueden echarle un ojo por si les pareció copada el estilo de diseño la línea pero quieren algo mejor van a tener ahí abajo también los links para poder revisar alguna otra y bueno hasta acá llegamos con esta review de esta silla hermosa si el video te gustó dale pulgar arriba compartilo con todos tus amigos around the world suscribite al canal para ver más videos como este y dale a la campanita para que youtube te recomiende que te recomienden en los videos esto como no es nuestro que sea nos vemos en el próximo video de Emptybox chau chau